¡Suscríbete al canal! Encontré libros para pintar y bueno, me los traje y pues bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Algunos de estos, la mayoría son nuevos, pero creo haber visto unos que tenían un par de hojas pintadas, pero por la mayoría están en súper buenas condiciones, así que bueno, me los traje todos los que encontré. Y bueno, el primero fue este, que este se llama Dreamcatcher, A Soul Bird's Journey y este es como con tema todo de pájaros. ¿Verdad? Tiene puro de pájaros, es así. Son estos libros de pintar para adultos, como dicen, mandalas y así, pero sí, este es con tema como de pájaros. Y creo que nada más vi que tenía esta hoja pintada ahí rojo y había otra más, a ver, o creo que dos más, así es, esta y esta. Pero fuera de eso, está pues súper bien, no tiene más, este, nada más pintado. Pero sí, este se llama Dreamcatcher. Y bueno, también encontré este, y este me parece que no estaba rayado nada, y este se llama Kaleidoscope Wonders for Everyone. Y pues sí, son este, creo que Kaleidoscopio en español, no sé, en inglés es Kaleidoscope. Estas cositas con las, porque miras así por dentro y las vuelta y se mueven como unas figuritas, eso, Kaleidoscopio creo que sea, no sé. Pero sí, son puras figuras así. Ah, vean, este está pintado de ahí. Ah, pero creo que este, por la mayoría, ya lo vi que no estaba pintado, entonces bueno, creo que supongo que a lo mejor no me hace hoja. Bueno. Pero vean, estos son puros diseños así. Este está muy padre. El siguiente es este, que también se llama Adult Coloring Book Flower. So, este es con tema de flores. Este es así. Y si quieren ver bien, a ver bien los libros, los estaré mostrando en mi segundo canal. En la cajita de información encuentran el link. Pero sí, ahí ya los estoy, ah, vean, este está pintado de aquí nada más. Sí, nada más esa hoja, entonces está súper bien. Si los quieren ver con más detalle, pues en otro canal, como les digo, los voy a estar mostrando. Aquí nada más va a ser así como que rapidito. Y el siguiente es este, y este se llama Everyone Loves Coloring Animals. Y este es de la marca de Benden. Y so, sí, este es con tema de animales. No, ese me recordó a Pumba. So, sí, este es como de puros de animales. Puros animales, puros animales. Me gustó el gorila, está padre. So, este trae como que unos como más detallados y otros que no tanto. Ah, este qué bonito, me gustó este. So, es este. Y este otro, este dice Floral Girl Cutting Books. O este es también floral para adultos, libro floral para adultos. Y este también es como con tema de flores. Y estos son como que menos detallados, no es tan detallados como el otro. Pero sí tiene unos que mucho, mira. Pero sí, este creo que menos detallado que como el de Caledoscopio, que traía muchos, muchos así como detalles pequeñitos. Y este, este está genial. Este es de la marca de, o bueno, es un exclusivo de Michaels. Y normalmente, pues estos cuestan como, no sé, 10 dólares, dice ahí. Entonces, pues está muy bien. De estos tengo uno, tengo este. Es el que tengo yo, los Trafford If. Y bueno, pues qué padre que encontré este. Ay, este de Nature estaría padre. Ojalá que encuentre este luego. Pero vean, este es así. Trae de animales. Ay, vean el cerdito. Tiene muchos, este, diferentes animales. Muchos, muchos animales. Ese está muy padre. Sí, este es, a ver, este sí está pintado. Ah, no, este es Pendija. A mí sí está pintado, pero no. Son hojas de, como para que veas lo que puedes hacer con él. Hojas de ejemplo. A ver, el cerdito que vi al final. Alguien lo pintó y quedó bonito. O bueno, el artista que es. Está padre. Eso sí, ese está bien bonito. Ese es de puros animales. Y el que más me emocioné de encontrar, y el primero que encontré ese día, fue este. De Alicia en el País de las Maravillas. Alice in Wonderland. Vean qué bonito. Vean la Alicia con un cerdito. Eso sí. Y este libro, algo así, normalmente costaría como unos, no sé, 15 dólares. O a lo mejor hasta más. Pero sí, más o menos eso es lo que venden, este, de este tipo. Porque vean, es de pasta dura y así. Pero está, está padre. Bueno. Esas traen esas y luego acá empiezan así como que con más este detalle. Mad Hatter. Vean eso. Está súper padre, este me gustó. Eso sí, ese es más así. Pero si quieren verlo con más detalle, pues lo podrán ver en otro canal. Vean, este sí está pintado. Y este. Creo que nada más esos. Este y esta. Sí, esa hoja, esta hoja y es todo. Los demás, por lo demás. Ah, y este también. Pero este está bien bonito. Este me encantó. Y los últimos dos que encontré fueron este. Que este es un libro de dibujo. Pero está completamente nuevo y está genial porque, pues, a mí me encantan los libros. De hecho, acabo de ordenar uno en Amazon. El de Ojujo que salió. Y, bueno, acabo de... El que tengo de este tipo, porque tenía otro de esta marca. Ah, ya casi se me termina. Entonces, este, ya... Sí, ya casi me lo termino. Lo he estado usando muchísimo y luego les haré un tour. Así que, pues, este, qué padre que haya encontrado este otro. Y lo último es esto. Y es el libro de The Elf on the Shelf. Y esta, yo... Vean. Es así. The Elf on the Shelf. Es el... Yo tengo el versión del niño. Y, bueno, ese es el de Ellie. Así que, pues, qué padre que ahora tengo los dos. Porque el de ella no lo tenía. Tenía solamente el del... El de Barry. Así que, bueno, pues, ahora tengo ese. Pero, sí. Esos fueron todos los que encontré. Y me los dieron todos súper baratos. Pagué, si no me equivoco, 5 dólares por todos estos. Entonces, pues, imagínense. Uno solo me hubiera costado yo como 15 dólares. Y, pues, agarré todos por 5 dólares. Pero, bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado. Si no te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Y, como les digo, si quieren saber, quieren verlos con más detalle, en el otro canal estaré subiendo videos de cada uno de ellos. Haciendo flip throws y así. Pero, bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.